Calypso, aquí andamos pidiendo por Orión y por varios más, platícanos. Bueno, nos estamos reuniendo de manera pacífica para llamar la atención del pueblo mexicano y de las autoridades para que se unan a esta causa y luchen con nosotros más y más y más, entre más personas se unan. Y entre más hacemos la voz como país y como nación en nombre de Orión y de todos los secuestrados. Hoy en día para mí es muy importante mencionar que estamos no solo para la liberación de Orión, sino también de nosotros, de los demás secuestrados que se encuentran en este momento en Gaza. Entre ellos dos de mis otros amigos israelíes, uno de ellos, Herz Goldberg, de 23 años, que está gravemente herido y no, la última vez que sufrimos de Albino se publicó un video de parte de los Jamás donde lo están secuestrando con una herida muy grave, sin una mano. Si es a quien le cortaron la mano. No, una explosión. Una explosión y se lo llevaron, sí. Y mi otro amigo que está secuestrado, Elía Cohen, de 26 años, que fue secuestrado también y asesinaron a sus familiares. Su novia sobrevivió y ella y sus familiares en Israel están luchando por la liberación de ellos y de Orión también. Y hay que unirnos en el mundo entero, luchar, no solamente en México y en Israel. ¿Cuál es tu sentimiento de que estén estas personas entre ellos, tus dos amigos, tu amigo el mexicano Orión, que también es tu amigo, dos bebés, niños, mujeres? Mi sentimiento es desesperación, frustración, mucho dolor e incertidumbre de no tener ningún tipo de noticias de ninguno de los tres. No se sabe absolutamente nada. Le pedimos al gobierno mexicano que meta las manos al fuego por nuestro hermano Orión. Basta de solamente mencionar en las noticias, en los periódicos. Necesitamos que el gobierno mexicano meta las manos al fuego por Orión Hernández Hadú. Dime una cosa, ¿cómo te enteraste? ¿Cuál fue tu sentimiento? Cuando supieron este ataque el 7 de octubre, en donde sucedió la masacre... Yo soy muy cercana de... Nosotros somos un grupo de amigos que somos muy unidos y nos apoyamos y nos queremos mucho. Y hacemos festivales juntos para la paz, para el amor, para compartir. Y yo pues estoy en constante comunicación, aparte de haber pasado todo el verano con Orión y con Shani. Shani que es una de mis amigas más amadas que perdí. La perdimos el 7 de octubre. Shani es para que la gente sepa. La pareja de Orión. De Orión que además, hijos, fue... Bueno, no queremos platicar todo lo que fue, pero fue muy grave, muy duro lo que sucedió con ella. Fue muy grave, muy duro. Los jamás la paradearon y la utilizaron como trofeo y falleció. Ella estoy segura que en estos momentos está cuidando a Orión y lo está ayudando. Para que no se rinda y le está dando fuerza para que lo liberen. Entonces, bueno, nosotros supimos inmediatamente cuando pasó el masacre porque estamos en constante comunicación con ellos. El día de la fiesta hablamos con ellos también y nos contaron que iban para la fiesta. Y también teníamos otros amigos ahí que sobrevivieron. Igualmente mexicanos también. ¿Qué te cuentan estos amigos de la fiesta? ¿Ya llegaron a México? Horrores. Horrores. Debe haber sido una experiencia horrible estar ahí. Sí, traumática. Muy, muy traumática. Hemos estado ayudando a nuestros amigos a recuperarse emocional, mental y espiritualmente. Oye, pues muchas gracias por hacer todo esto por Orión. Esperemos muchos más mexicanos. Con todo gusto. Aquí seguimos. Y quiero mandarle un mensaje a la mamá de Hersh y a la mamá de Elía y a la mamá de Orión. De que todos los días pensamos en ustedes y admiramos su fuerza y estamos con ustedes de todo corazón. Y no vamos a parar hasta que liberen a sus hijos. Muchísimas gracias. Y creo que es de todos los mexicanos los que tendríamos que hacerlo. No nada más por Orión, sino por cualquier persona. Niños, bebés que están ahorita secuestrados. Muchas gracias. Gracias.